De que caiga la madera De que caiga la madera Se me acerca usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Quien le dijo que yo era risa Siempre nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto De cambio que espiritual Que usted me brinde Una rosa De su jardín principal De que caiga la madera Se me acerca usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo 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 Su jardín Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Gracias.